colocar saiti y último toques esta es nueva casa amigos esta es la nueva casa que vamos a hacer una vez más gente bienvenidos a otro vídeo gente hoy trabajando nuevamente otro lunes y otra oportunidad y en nuevo lugar pues tenemos en esta vez remodelación de esta casa gente ahorita aquí hay dos grupos el grupo de rufi que va encima y grupo de saide que somos nosotros que vamos a la pared lo que están haciendo extender las donas para proteger las plantas todas esas cosas aquí está nuestro grupo que mismo empezamos con mano a la ure así que pues les damos la bienvenida y así empezamos gente así están empezando ya a buscar el mejor lugar y mejor ángulo para botarla toda la basura allí ahí ya está un container hora de la hora de almuerzo hora de la hora de almuerzo estamos todito limpiando el material viejo luego para poner nuevos así que hay dos partes como les mencioné encima es rufi y abajo el saide nosotros somos de saide y otros son de rufi ahí está el saide mira acaban de llegar vamos a ver hoy en la tarde los señores de rufo casi se acaba nosotros dejamos solo empapelados y falta mañana será otro día ya vamos ya fíjale hay que el novato diga el aprendiz que no aprende a dos años aquí no aprende nada diga tardar muy buenos muy buenas muy buenas bienvenidos a otro vídeo carajos Como pueden ver ya se cambió el Zayde, el Rufo, entonces queremos mostrarle ya de cerca como se quedó, por decir como se va quedando, mira, estos son los terminados, donde aquí se forma para armar Zayde, como puede ser, bueno, como puede ser para armar Zayde empieza es por la L, por el corner, de ahí viene el zafle y flecho. Estos son los terminados, esta es la entrada a la dirección del cajetín, se ve bonito como pueden ver, se ha realizado el Zayde, ese flecho está bien, y se dan cuenta que hubo, como pueden ver, se ve lindo, ¿verdad? Esta casa tiene piscina, ya pues estamos por cerca de Hackersack, aquí en New Jersey, arriba los chamos están dando los últimos toques de Rufo, así que ahí como ya veo, ya subo, para apreciar una vista más desde arriba, esta es la vista interior de la parte de la piscina, en la parte frontal de la calle ya pudieron apreciar, entonces hemos hecho todas estas cosas. Así es mi gente, finalizamos este trabajo, pero tengo que dar alguna buena noticia, es una buenísima mi gente, me siento feliz, me siento bendecido una vez más, yo ya no trabajaré más en este, en esta profesión, como es el Zayde, pero asimismo estoy agradecido demasiado, demasiado con usted señor Milton, de que usted quien me recogió de aquella parada en mi primera salida, pero no se arrepintió, me dijo que yo era un buen elemento, pero también agradecer a la vez también al migicho, que primerito fue el maestro que estaba conmigo, que me enseñó, me enseñó los nombres, las cosas y así, y la persona que me motivaba como Don Milton y el migicho. Bueno pues, dicho esto, yo no sé si es que de pronto él me da la oportunidad de trabajar los sábados y domingos, yo estaré gustoso de seguir compartiendo los videos de aquel lugar, como vienen a ser los trabajos de Zayde. Ahora mi gente, este es mi nueva oportunidad, o sea, nueva oportunidad, esto será el día de adelante que estaré mostrando los videos para todos ustedes. Obviamente si es que hay una posibilidad de comprobarlo, he encontrado mi área, entonces yo voy a compartir con ustedes de lo que se hace aquí, en este momento. No es fácil para poder conseguir este tipo de trabajo, así fácil y sencillamente no es fácil conseguirlo. Hablo de verdad, hablo con toda la honestidad, como dice el dicho, Las personas que vienen, me arriesgan mucho porque ahorita mismo está difícil conseguir un empleo, difícil y difícil. Y la gente dice que por egoísmo, dice que uno no quiere que le venga la gente de allá, entonces no, eso es problema de cada persona, pero aquí he llegado, está lo negro. Yo más, solo comparto mi experiencia, ya haré un video de estos seis meses que estoy aquí en el país, de cómo empecé todo desde el primer día que llegué, que no me has hecho hasta el momento. Desde hoy en adelante, gente, estaré compartiendo este video para todos ustedes. No se olviden, ayúdenme a seguir suscribiendo, y así seguimos creciendo de más en más. Hasta pronto amigos, chao chao. Bueno, yo, barrio 593, en la casa, desde Ecuador, para el mundo. Ya, estamos listos. Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción, porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación. Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano, da todo en el corazón, que no hacemos cosas en vano. Queda claro, poner en alto siempre nuestro emblema, y como Sansa matanza y lo dio corral por nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!